No está listo Bueno, vale, aún no está listo, por favor, esperad, eh, solo un momento Los amigos de React Game Sessions me han pedido que haga un anuncio breve antes de proseguir Hemos conseguido todos los papeles y permisos para estar aquí hoy, así que dejad... Esto no está listo, 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 siempre respira el ritmo, incluso lo mejor es que... Esperad, esperad, nos apunto a esperar Esto ya ha empezado, ha empezado la manita bien No está listo, no está listo, no está listo, no está listo, no está listo Esperad, esperad! Cooper no le va a gustar esa punción ni un pelo Bueno pues, demos paso a la segunda rata, vamos, segunda, vamos, espera, espera, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, todo el mundo está pasando, y voy a venir. Continuando. ¡Suscríbete! 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 ¿Es ese Vaya Super? Sí, es Vaya Super. ¡Símpete! ¡Bien amigos, allá vamos, allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!